Ahora se habla de la posibilidad de un gran sismo, incluso superior al que ocurrió en Chile, en el norte de la costa chilena y sur de Perú, porque hay lo que llaman un silencio sísmico, es decir, un sector en donde hace más de 100 años no ocurre un movimiento sísmico en una región que es altamente sísmica. Entonces, ya hace más de 100 años, el último sismo tuvo un grado mayor a 8, entonces suponen que en caso de ocurrir podría ser el mismo grado o mayor todavía. Y también se habla de la posibilidad de repercusiones en nuestra región. Pero si lo hubiera, si llegara a una magnitud de 9, supongamos, y hubiera una repercusión en nuestra provincia, no sería ni la mitad de la magnitud que ocurriera en Chile, porque las ondas donde se originan, luego van disminuyendo su magnitud a medida que se van alejando. Gracias.